Bueno, ¿qué? Es el regalo del Día del Padre. ¿Me traes? ¡Sí! Gracias, los quiero. Gracias. Es hermoso. Los detalles. Yo no ayudé en esto, estoy. Una abeja, una flor, una tumba. No, es lo mismo, pero en diferentes colores. Ah, y estos... Panales. No, pero... Y esto es para colgar, así. Gracias, es muy lindo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Ojo con... Ah, bien. Ahí lo vas a dejar. Es hermoso. Estoy feliz Tira al piso y así